Ok El trabajo, formato e índice del informe Mi nombre es Juan Carlos Londoño Representando al grupo número 1 Nuestra doctora Sonia Calderón Estas son los... Nuestra presentación se va a organizar de esta manera Una descripción general del índice Los problemas encontrados y la forma como se resolvieron Problemas que no pudimos o no hemos podido resolver Cuestiones originales de nuestro trabajo Y cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos Nuestro índice tiene siete grandes apartados Lo que corresponde a la propuesta que hacen en los apuntes del módulo Introducción y descripción Diseño previo Instrumentos y procedimientos de recolección de información Y análisis de datos Descripción de la implementación Evaluación del diseño de la implementación El nuevo diseño de la unidad didáctica Y algunas conclusiones Algunos de los problemas generales que encontramos fueron Hacer una síntesis estructurada de los contenidos ¿Qué queremos decir con esto? Que al momento de resumir todo el trabajo de 28 actividades en siete módulos Poner una estructura dentro de esa que proponen en los apuntes Que tenga sentido Y que dé como resultado que sea amigable con nosotros como autores y con el lector Ubicar los contenidos en la estructura Nosotros nos encontramos con el problema de que Como la estructura propuesta por los apuntes nos daba información de un poco de aquí De esta actividad, un poco de esta otra De alguna manera nos costó, nos parece un problema Ubicar con sentido los contenidos dentro de esa estructura propuesta Otro problema que encontramos fue hacer prioridades y llegar a acuerdos ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos cada uno de nosotros de los integrantes del equipo Tiene sus prioridades, sus preferencias Y por supuesto quiere manifestarlas Manifestarlas que queden dentro del trabajo Y llegar a un acuerdo sobre eso fue o ha sido un poco problemático El estimado de las palabras nos pareció también un problema Hacer un estimado de cuantas palabras en cada apartado o en cada párrafo Y el mantenimiento del enfoque ¿Qué queremos decir con el mantenimiento del enfoque? Que en el trabajo Cuando revisamos los trabajos anteriores Cuando visitamos de nuevo los trabajos que hicimos en todos los módulos Tenemos la tendencia a querer revisar Para decir, ah, pero esto podría haber sido así O podríamos haber mejorado esto Y nos comenzamos a desviar del foco que es organizar la información Como está en el trabajo que estamos presentando ¿Cómo resolvimos estos problemas? Bueno, la síntesis la resolvimos intentando Tener, pensar en el lector, en nosotros justamente como autores Y en el lector para que tuviera una lógica Para que tuviera un sentido, un flujo Los contenidos de la estructura pues finalmente lo pudimos resolver Y no costó trabajo pero simplemente establecimos un acuerdo Y los pusimos donde nos parecía que correspondían Las prioridades y los acuerdos por supuesto lo resolvimos Justamente haciendo acuerdos El estimado de palabras Tenemos una propuesta que les comentaré más tarde Y el mantenimiento del enfoque pues justamente entre todos La estrategia es, bueno, estar conscientes todos, cada uno de nosotros Y cuando alguno de nosotros se está desviando pues poner la alerta Los problemas específicos Para estos problemas específicos quisimos dar algunos ejemplos Para cada uno de los apartes del trabajo En la introducción y la descripción del problema Encontramos que justamente no tuvimos un problema Pero quisimos manifestarlo aquí Nos pareció que nuestro problema se manifestó Era un problema manifiesto que venía de la experiencia en el aula Del profesor Y propusimos una solución que surgió naturalmente Como espontáneamente y que se enriqueció a través del análisis Que hicimos durante toda la maestría O que hemos hecho En el diseño previo encontramos Que los sistemas de representación Nos discutíamos a cuál dar prioridad O cuáles darles prioridad Cuál es el más importante Cuál es el más significativo Llegamos a la conclusión de que debíamos escoger uno de ellos E ilustrarlos de la manera más gráfica posible Para no dejar ninguno por fuera Otro problema que encontramos Fue incluir la relación de los contextos PISA Y su conexión con la fenomenología del tema Ese es un problema que no O una cuestión que no hemos resuelto En el apartado 3 de los instrumentos Y procedimientos de recolección de información Queremos Nos encontramos con El problema de que quisiéramos hacer un aporte original No repetir lo que todos Probablemente vamos a decir Que consiste en estos documentos Y que ese documento tiene esta estructura Y contiene tales partes Sino hacer un aporte Un aporte A ese apartado En la descripción de la implementación Nos encontramos con un problema Que es hacer una narración cautivante De un capítulo que pronto podría tender a ser como Si se me permite la expresión Como ladrilludo Y queríamos hacerlo atractivo para el lector Con un lenguaje justamente cercano al lector Otro problema fue la objetividad en las previsiones A veces sentimos que adornamos nuestras previsiones O las inflamos O desinflamos los resultados En fin Creemos que debemos mantener Una objetividad al respecto Y eso lo vamos a conseguir Haciendo un ejercicio de autodisciplina En el grupo La evaluación del diseño y la implementación El problema fue la objetividad frente a la efectividad del diseño Y de igual manera como en el punto anterior Ser autocríticos Y especialmente enfocarnos en nuestras debilidades Y la potencialidad de nuestro trabajo Más que en las cosas que tuvieron éxito Que resultaron Extensión y complejidad versus legibilidad Fue otro problema En esto nos referimos al hecho de que es un documento tan extenso Y debemos ponerlo en muy sintético No me voy a detener ahí Detalles porcentuales en activaciones y contribuciones Si debemos incluir esos porcentajes Todos o no Nuevo diseño de la unidad didáctica En el incesante proceso de mejora Siempre estamos tendiendo a decir Ah, pero esto habría podido mejorar Ya lo había mencionado en otro punto Aquí específicamente nos parece que tendemos a caer En querer revisar lo que ya se hizo Y pues la solución es hacer una toma de conciencia De que ya está terminado De que ya está finalizado Y las conclusiones Queremos que sean sensibles y directas Y nos parece un problema Porque también podemos utilizar mucho adorno tal vez Y debemos hacerlas directas Y mantener la esencia de la riqueza que el trabajo nos proporcionó Estos son algunos problemas que no hemos podido resolver Y rápidamente los pueden ver ahí Y estas son algunas cuestiones del trabajo Te doy 20 segundos más Listo Tenemos la sensación de que no hay problema Nos asalta la sensación de que no hay problema Y creemos que eso es un problema Porque luego va a tener unas consecuencias Dijimos, no, pero todo ha funcionado bien No hemos tenido problema elaborando el índice Entonces pues no pasa nada Y de pronto cuando lo estemos desarrollando Ay Dios mío, ¿aquí qué pasó? Entonces nos parece un problema El nuevo estilo de trabajo Este que veníamos haciendo Manejando un estilo Todos los módulos Y aquí de pronto rompemos con eso Y tenemos una nueva forma de trabajar Y la incertidumbre en la corrección de los En la corrección quiero decir En que los resultados que estemos presentando O los resultados de nuestro índice sean correctos Caminamos con la incertidumbre de saber Si estamos haciéndolo bien o no Y la anticipación al desarrollo del trabajo Como creo yo que estamos acostumbrados O sea, hacer el trabajo y luego armarle un índice Esto nos cuesta un poco de trabajo Anticiparnos a ese desarrollo con este índice Y estos son un par de consejitos Nosotros hicimos un barrido global No, consejitos no Un barrido global por todas las actividades Que nos parece una propuesta alternativa y complementaria Y para el cálculo de los párrafos Nosotros hicimos, de la extensión de los párrafos Hicimos un cálculo de que un parrafito de ocho líneas Que es como un párrafo tipo Tiene cien palabras Eso nos ayudó a calcular Que tanto se iba a demorar Por supuesto no tienen que ser todos de cien palabras Ni todos tienen que guiarse por ahí Pero puede ser un referente Y Einstein dijo Que si no lo puedes explicar a un niño de seis años Entonces es que tú mismo no lo entiendes Y nos puede servir también de faro para nuestro trabajo Gracias 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 Gracias